Los concursos, sorteos o llamados giveaways en redes sociales se han vuelto tendencia entre los influenciadores o creadores de contenido. En algunos casos, estos concursos se hacen para sortear dinero o productos entre los seguidores y de esta manera generar ganancias. Una de las mayores polémicas que gira en torno a estos sorteos es que se han presentado varios casos de estafa, por lo que Coljuegos ha tomado cartas en el asunto y a partir de ahora los llamados influenciadores deberán contar con autorización de esta entidad para realizar estas dinámicas. En conversación con Blu Radio, John Jairo Altamiranda, vicepresidente comercial de Coljuegos, aseguró que toda persona o empresa que quiera organizar los famosos giveaways o concursos en redes sociales deberá hacer la solicitud formal, pagar y obtener los derechos de explotación de dicha entidad, que es del 14% sobre el valor del premio entregado, además de otro 1% por gastos administrativos. Pongamos un ejemplo, vamos a entregar 10 millones de pesos en plan de premios. De ese dinero, el 14% hay que pagarlo a Coljuegos, por derechos de explotación. Esos recursos tienen una destinación específica, que es la financiación de la salud pública de todos los colombianos, comentó Altamiranda. Agregó que, aunque la dinámica en redes sociales para sortear premios es distinta, lo cierto es que no está lejos de ser una propia de un juego promocional de suerte o azar. No importa el monto rifado, pues así sean solo mil pesos, se debe solicitar la autorización de la entidad. Si usted va a participar en los sorteos, deberá ingresar www.coljuegos.gov.co y seguir los pasos correspondientes para encontrar el listado del juego. Primero, deberá presentar una solicitud de autorización en el portal de Coljuegos. 2. Coljuegos dice que los juegos deberán contar con una justificación técnica y económica para poder realizar el sorteo. 3. En la solicitud se deberá incluir los siguientes documentos, factura de compra o propiedad del bien a entregar. La promesa de compra-venta para ver de dónde salieron los objetos a sortear. Quienes hagan caso omiso y decidan operar rifas sin la previa autorización de la empresa podrán ser sancionados con una multa de 100 salarios mínimos, es decir, cerca de 90 millones de pesos. Coljuegos, además, estableció que quienes quieran hacer sorteos de este tipo deberán acogerse y acatar el artículo 20 de la Ley 1393 de 2010, que establece las normativas y sanciones por evasión de la autorización.